¡Adete, adete, adete! ¡Esos serenés! ¡Esos serenés! ¡Esos serenés! ¡Esos serenés! ¡Es un día que te da! ¡Sarejo, se va! ¡De la juventud! ¡Vamos a ser de la! ¡Adete, adete! ¡Adete, adete! ¡Adete, adete! ¡Adete, adete! ¡Esos serenés! ¡A gente, adete! ¡Esos serenés! ¡Esos serenés! ¡Adete, adete! ¡Adete, adete! ¡Solo 20! ¡Solo 20! ¡Siamo los 89! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!